No me dejes, cigarrillos extranjeros, que mi ozono lo respiro al natural. Si hay algo para humildar, habla una gaya. Si hay algo para humildar, habla una gaya. Y cada vez te voy para ti, para volver a empezar. Si hay algo para humildar, habla una gaya. 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 Cada vida nos ha dado lugar, para hacernos extraviar Que cada vida plena nos ha dado lugar, para toda la vida, para hacernos extraviar ¡Buenas noches en la zona, ¡go!